Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Este domingo, en medio de un intenso dispositivo de seguridad, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado trasladó a 155 falsos autodefensas al Cerezo de Mil Cumbres. El viernes fueron aprendidos en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas. El agente del Ministerio Público, en base a los elementos probatorios que dispone, consignó ante el juez correspondiente a los detenidos, que fueron ingresados al Centro de Readaptación Social Cerezo David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres. El convoy de más de 20 camionetas de la Policía Ministerial custodiaba los autobuses donde eran transportados los detenidos por la avenida Camelinas y salida a Mil Cumbres. El pasado viernes por la noche, este grupo de falsos autodefensas fue localizado en poder de 150 armas de fuego y 25 camionetas con calcomanías falsas del Consejo de Autodefensas. En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y los nuevos guardias rurales de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán. De acuerdo con la Procuraduría, los detenidos pertenecen a un grupo delincuencial que opera en la región, entre ellos fue detenido uno de los líderes apodado El Chivo y pretendían hacerse pasar por autodefensas para instalar barricadas en la tenencia de la Mira. El sábado, por la madrugada, personal de la Marina, Ejército y Federales trasladaron a los detenidos a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, el juez definirá en las próximas horas su situación jurídica. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.